Muestrame el dinero La persona que se atreva a pelear con este boxeador y le gane se llevará el premio grande Plantear un mundo, o un universo nuevo, irremediablemente lleva a que se introduzcan diferentes elementos intrínsecos a él Como la flora y la fauna, la vestimenta, los medios de transporte o las unidades monetarias Aunque en muchos mangas o animes, el dinero queda relegado a un simple detalle, sin aparente importancia El hecho de que exista es una manera del autor de plantear que, incluso en ese universo fantástico, donde sucede su historia, hay un cierto orden establecido Existe el concepto del dinero, algo con lo que cualquier humano puede sentirse identificado Te saluda tu amigo Propet Y el día de hoy te traigo, 7 diferentes billetes y monedas ficticias del anime y el manga Ryo Naruto, 1999 Inspirados en la moneda japonesa, los Ryo, del universo de Naruto se basan en las antiguas monedas de oro, que se usaban durante los años previos al final de la era, Edo Wulongs Cowboy Bebop, 1998 Rara vez, se los ve en la serie, pero los Wulongs, traducidos como hurones, son un tipo de crédito digital empleado como moneda para pagarle a los cazarrecompensas Kan Bleach, 2001 Los Kan, traducidos como anillos, son la moneda principal empleada por los habitantes de la sociedad de almas, y constituyen la parte central de un salario de Shinigami Berri One Piece, 1997 Una de las unidades monetarias principales del mundo de la Grand Line Los Berries poseen un protagonismo propio al usarse para determinar el valor de la recompensa de los piratas Double Dollars Trigun, 1995 Los Double Dollars, también llamados Double Dollars, son un tipo de moneda y billete, que se usa en el universo de Trigun Un tipo de divisa, que no se ve mucho en el universo de Full Metal Alchemist Esto se debe a que, para la trama, los alquimistas estatales casi no tocan dinero, ya que su solo título es un aval, de respeto Zeny Dragon Ball, 1984 Es, la moneda única, presente en la versión de la Tierra, donde se ambienta la historia de Dragon Ball Su creador, Akira Toriyama, plantea que, un Zeny, equivale a un Yen japonés ¿Qué otra divisa ficticia de manga, o anime, recuerdas? Bueno, llegamos al final de este video, ya sabes que si te ha gustado, compártelo, déjame tu comentario en la caja, y suscríbete Gracias, hasta la próxima